La exigencia de instalar hasta el 15 de agosto próximo posesionadores satelitales en las embarcaciones que trabajen en las zonas contiguas de las regiones de Los Lagos y de Aysén no formó parte en el acuerdo entre ambas regiones. Además, los senadores y diputados ya rechazaron la instalación de estos costosos instrumentos. Así reaccionó el parlamentario ante una nueva complicación del sector pesquero artesanal, principalmente de Chiloé, que históricamente se ha movilizado hacia aguas de la región. Todo esto trae una resolución de la Subsecretaría de Pesca que indica que hasta el 31 de mayo hay plazo para que las lanchas acarreadoras con capacidad superior a las 25 toneladas de carga que operan hacia la región de Aysén instalen bajo su propio costo el famoso posesionador satelital y exigencia que a partir del 15 de agosto próximo se extenderá a toda la flota artesanal que desarrolle labores de pesca en las denominadas zonas contiguas. Al respecto, Asensio dijo que la Subsecretaría de Pesca pretende a través de una resolución administrativa pasar por sobre un acuerdo hecho ley en el Congreso, lo que simplemente no puede hacerse. La exigencia además de ser imposible de cumplir por parte de la flota artesanal por el elevado costo del instrumental para el diputado por Chiloé y Palena una vergüenza pues la misma autoridad luego de hacer la exigencia le entrega a los pescadores el listado de las empresas en este millonario negocio. Gracias. 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 Gracias.